La transformación pacífica del país 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 Lo somete a consideración del Senado Obviamente no tiene dos terceras partes del Senado Morena Y entonces o alguien es impecable que hasta la oposición se sume O dice, ni madres, no pasa Ok, no pasa nadie Retira su terna Presenta una segunda terna Si la oposición no le da los votos Algunos de esos tres Para que quede como ministro Entonces, en la tercera ocasión ya no manda terna Simplemente De esa segunda terna que mandó Y que no le aprobó el Senado Él en lo individual Solito escoge a cuál de esos tres Queda como ministro por 15 años en la corte Ahora me entienden por qué les digo Que se salió con la suya López Obrador Va a poner a quien se le pegue la gana A quien se le pegue la gana A él Haga lo que haga la oposición Se pare de cabeza O puta Lo que quieran Puede mandar dos termos Que son absolutamente inadmisibles Pero en la segunda Con un personaje Que a él le convenga Piensa ahorita en esa Que parece La que este Bueno Que mande ahorita A su consejera jurídica En la segunda terna No lo va a aprobar La oposición Ok Y no va a aprobar tampoco Los otros dos nombres Porque va a mandar O a Fernández Noroña O a Cuauhtémoc Blanco Vale madre A quien sea Con tal de que no pasen No me aceptaste la segunda terna Donde iba mi consejera jurídica Ok Gracias Se queda mi consejera jurídica 15 años Como ministra de la corte Y con esos tres votos De estas tres mujeres En la corte Ya no pasa Ninguna acción De inconstitucionalidad Y ninguna controversia Constitucional No bueno eh Pues querían fregar Se los terminaron Fregando Fíjense ustedes Porque así fue Ahora el senador Del PRI Manuel Añorbe A llorarle a su cena Aunque este le dice Bueno ¿Cumple los requisitos O no? Bueno ayer platicamos aquí De esta terna De mujeres Que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador Como propuestas Para reemplazar A Arturo Saldívar Como ministro De la Suprema Corte De Justicia Pues puras cercanas A él Muy morenistas Berta Alcalde Luján Expresidenta del Consejo Nacional de Morena Hermana de la Secretaría De Gobernación Lenia Batres Hermana de Martí Batres Jefe de Gobierno De la Ciudad de México María Estela Ríos Actual consejera jurídica De la presidencia Y bueno pues Más cerca No pueden estar Del presidente Ayer Esto tiene que ser Aprobado por el Senado Ayer hablé con el coordinador De los senadores Del PAN Yulam Ramentería Quien me dice Que pues es altamente probable Que la oposición rechace Esta primera propuesta Del presidente Ahora le agradezco mucho Al coordinador del PRI Manuel Añorbe Que se encuentra en la línea ¿Cómo estás senador? Buenas noches Azucena buenas noches Como siempre A tus hombres Qué amable gracias ¿Qué dice el PRI Respecto a esta propuesta Del presidente? Pues es una propuesta Como lo has venido comentando Muy de la 4T Muy de Morena Y sus aliados Oficialista Déjame decir Que lo digo Con respeto Porque merecen Mis respetos Como damas que son Pero no tienen Experiencia judicial Ninguna de las tres Mucha experiencia política Pero poca experiencia En el ámbito Que se ocupa Para ser ministro de la corte O ministra de la corte Para decir Prácticamente no tienen O sea Ni siquiera poca O tienen una carrera judicial Ustedes ya pudieron Hablar con el PAN Con el PRI Con lo que hay del PRD Para votar en contra O sea Si van en bloque A votar en contra Senador Por supuesto Que nosotros Si no hemos tenido Todavía una reunión formal Yo he platicado Con la herramientería Y vamos a votar en contra O sea No tienen una carrera judicial Están identificadas Políticamente con un partido político De manera abierta Sí, absoluta Abierta No hay forma de negarlo La señal Azucena La señal Es Yo tengo un encono Con el Poder Judicial Federal Y voy a meter Y voy a meter a mis incondicionales O sea Simple y sencillamente No podemos votar A favor de una terna En esas características Yo te lo Te lo puedo adelantar Como grupo parlamentario Del PRI No puedo hablar Por todo el bloque De contención Yo le remetería Ya dos posturas Nosotros Vamos a ir en contra No podemos ser Copartícipe De una terna Que no representa En el Poder Judicial Federal En la Suprema Corte de Justicia De la Nación Los intereses De una división De poderes Y obviamente Los intereses De las Y los mexicanos Porque obviamente El argumento Es que cumplen Y es así Los requisitos Que marca la Constitución Sí Pero hay que Se Este Voy También Hay que dar una lectura Muy puntual O sea Sí cumplen Los requisitos Por supuesto Pero Pero no En términos De una Carrera Judicial O experiencia Judicial Que obviamente Con los retos Que tiene El Poder Judicial Federal A la Suprema Corte De Justicia De la Nación Pues tengan Toda la experiencia Para tomar Decisiones Que afectan O Pues independientes A muchos mexicanos Independientes Sobre todo Y además Pero sobre todo Que tomen Una Una determinación En base a la justicia A la Constitución En base a las leyes Y no Con una consigna Partidista Así es Porque es obvio Que cualquier resolución Tendrían que pedir El Palacio Autorización Pues para Poderla emitir Y eso No es correcto En un país Donde hablamos De división De poderes De federalismo Que nos ampara Una constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Y partidizar Azucena Con todo respeto A la Suprema Corte De Justicia De la Nación Pues muy claro Senador Manuel Añorbe Le agradezco mucho Esta conversación Gracias Pues a ver Que va a suceder Porque aunque anden Llorando El coordinador Del PRI El coordinador Del PAM Pues si se los fregaron Querían una jugadita maestra Pues ahí va Aún así desechen Las dos ternas El presidente De la república Lo va A decidir Quieran O no Ya basta Con este poder Que se cree Y como dice El señor Van a tener La No Saco de pus Van a tener Ahora sí Para poder Desechar cualquier Controversia Constitucional Ah caray Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servido Que Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta Cuarta transformación Esta Esta no se la esperaba A la oposición ¿O ustedes qué opinan? Por eso andan Molestísimos Rabiosos Ahora sí Aunque Quieran Pataleen Griten Se pongan de cabeza Como dice No van a poder hacer Nada Nos vemos Hasta la próxima